Los tres años en Alianza Petrolera y Presencias con la Selección Colombia Sub-20 le sirvieron a Felipe Aguilar para ganar experiencia y hoy por hoy consolidarse como zaguero central con Atlético Nacional. Me siento muy contento, muy tranquilo, también aprovechando este momento por el que estoy pasando. Gracias a Dios, al apoyo de mi familia que siempre ha estado ahí. El defensor antioqueño de 1.90 de estatura y 23 años de edad sabe en qué momento se debe tener la cabeza fría y evitar las provocaciones del rival. Álvaro Averrío le pegó durante todo el partido, a Borja lo provocaron y eso terminó en expulsión. Entonces ser muy inteligentes, basarnos en nuestro juego, tratar de no entrar en roces porque es lo que ellos quieren. Aunque ese aeroporteño tiene la necesidad de marcar, Aguilar no cree que los paraguayos tengan un juego explosivo en el Atanasio. Plantearon un partido muy similar al que hizo con Medellín en la fase pasada, incomodando, retardando el juego. Nacional y ceroporteños se han enfrentado cinco veces en la historia, cuatro por Copa Libertadores y una en Copa Sudamericana. El dato es que el equipo paisa nunca ha perdido con el ciclón.